El otro día puse este tuit. Gente, quiero hacer lo de las reviews de setups. Contesta este tuit con una pic de tu setup y opino en stream. Así que eso vamos a hacer, gente. Review de setups. Literalmente está en un váter, con mierda a tu alrededor, olor a mierda y vejojos. Nota un 10. CKGATIM confirmado, por cierto. Siguiente setup de mi hombre, Virtua. Va con chets. Va chetao, gente. Esto es demasiado. ¿Cómo se pasa? Mira, con un Zelda Ocarina of Time on deck, ¿eh? Mario 64, perfecto. Aquí con el Fox, Star Fox. A ver qué más tiene. Mira eso, tío. Esto no cuenta como setup, ¿eh? Puro exhibicionismo. O sea, esto es ilegal. Mira, la Nintendo 64 de Pikachu. La PlayStation 2 precintada. Voy poco a poco. Parece que no hay minga a la vista. Vale, no hay minga a la vista. Setup de mi hombre, Shekiam. Este tío tiene probablemente de los mejores setups de Twitch. Full ordenadito. Hay una movida que no me gusta demasiado de los setups de este tipo y son las pantallas planas. Yo no lo tengo así. Yo tengo una pantalla para jugar aquí y después aquí una pantalla chunga para leer el chat, para ver las alertas y para ver el OBS, que todo esté funcionando. Tener una pantalla aquí y otra aquí, en plan, esta separación en el medio, no lo he intentado nunca. Pero es como, cuando vas a jugar, ¿qué haces? Miras para la izquierda o miras para la derecha. ¿Sabes? Necesito tener una main pantalla. Eso es lo que estoy diciendo. Necesito tener una main pantalla. Me mola el rollo plantitas. La verdad, yo también soy plant enjoyer, pero no las pongo en el setup. Las tengo en el salón. Vale, siguiente setup. No es el setup más vistoso. Mesita de cristal. A mí hay una cosa que me gusta mucho y es meterle puñetazos a la mesa. Entonces necesito una mesa que cuando le meta un puñetazo no la vaya a romper y se me vaya a clavar en la mano. Me gusta que hagas la tarea ahí. ¿Qué estás viendo ahora mismo? El círculo de no sé qué. Me gusta el rollo de las cortinas de color verde. Pero claramente se podría mejorar, ¿no? Obviamente, juegas como un puto king ahí con tu sofá y tienes la mesita auxiliar y tal. Yo a esto le doy un 6. No es por hacerme el pro, pero yo le doy un 6. O sea, no es tan horrible. Seguimos. Ok. Tiene una piedra. A pedra. Enjoyer, estamos hablando. Dark Souls Enjoyer, estamos hablando de Kano. Doom Eternal, Sekiro, Zelda Breath of the Wild. Juegazos, ¿no? Juegazos. No puedo decir lo mismo de este. Lo siento, bro. Altavoces activos, creo, ¿no? De Corsair. Bastante finos y tal. Veo un micrófono USB. Bastante bien. Es bonito. Un poco de luz para cuando haga stream. Enchufarse la luz en la cara. O quizás leer, ¿no? Igual lee el men. Y aquí, bueno, pues sus artilugios y tal. Hay más. Me mola el casco este del de Doom. Creo que es, ¿no? Le vamos a dar un 9,9999999999 porque tiene el Cyberpunk. Solo me falta un PC y no un portátil. XD. Pero está guapo. La verdad que sí, ¿eh? Le ha dado como unos pequeños toques de color ahí con sus moviditas. Igual tengo que hacerme con alguno de estos, ¿no? Para poner ahí con a pedra. Estaría guay. Vitrinita fetén. Con sus moviditas. El juego de torrente en la vitrina. Jamás pensé que vería algo así. Teclado RGB y tal. Portátil. Altavoces. Lo veo clean. Sí, quizás le falte un poquito de máquina, ¿no? Cuidado con esto. Estamos hablando ya de palabras mayores. La peña que tenéis pantallas curvas. Realmente cunde una pantalla curva. O sea, quiero decir, igual es que soy un poco tismiquis, ¿no? Nunca he probado una pantalla curva. Si hay alguna empresa que me quiera mandar una pantalla curva para testear, tienen el enlace a mi email de los vídeos. Es el problema que os comentaba antes. O sea, tú vas a jugar a un juego y ¿qué haces? Te pones el juego en las dos pantallas. Te comes el borde este, ¿no? Igual es que soy un puto ignorante, ¿vale? Cabe esa posibilidad. Aquí os ponéis al Yuya, ¿no? Y aquí os ponéis vuestro videogame o algo así. Opinión. Me mola el rollito Purpel. ¿Esto es Evangelion o no? Creo que sí que es Evangelion, ¿verdad? Le queda bien, además, ¿eh? Hace juego con el color que has escogido, ¿no? Estantería, figuritas, Artori... No, Artorias no es. Son los guardianes del Dark Souls. Me molaría pillarme uno de estos, la verdad. Y Huger. Viendo su vídeo de... Uh, tiene la OLED, chaval. Te la has montado que... Ah, es en... Buah, multiconexión, ¿no? O sea, estamos hablando de tres pantallas. Entiendo que esto tú te lo enchufas al ordenador y te pones ahí tus pelis y tus movidas y tienes... Va, te la has montado que flipas, tío. Te la has montado que flipas. For Twenty Team, por lo que veo, también. Está muy guay. La verdad es que la idea de tener otra pantalla ahí en otro lado está muy guay. Setup humilde. Eh, velitas para dar ambiente. Mejor que las RGB, la verdad. Mandito de Xbox One. Portátil on Deck. Jugando Hollow Knight. Hollow Knight Enjoyer. Y la Switch al lado. Para mí es la mejor combinación. PC con Nintendo Switch. Aquí se viene fuerte, ¿no? Mi setup y mi estantería con algunos juegos y tal. Soy de Guatemala. Nada. Doble pantalla, ¿ves? Tal cual. Yo las pantallas las tengo así. Esta la tengo un poco más separada y es un poco más grande. Pues yo las pantallas las tengo así, sin ser curvas ni nada. ¿Qué opinamos de esto? A ver qué tienes por aquí. PS4 Switch, Xbox One, PS1 Mini. Tienes Funkos, man. Tienes Funkos. PS2, bien, ¿no? Lo malo, los Funkos, bro. Seguimos. ¿La mesita se sostiene gracias a mis piernas? ¿Vida de estudiante y tal? Hemos estado todos ahí, gente. Pantalla como mesa de ordenador al lado del router. Yo hacía esto para jugar al Smash. Sacaba la pantalla de mi ordenador, la llevaba al salón, pum, enchufas tal. Y aquí encima de la mesa clásica de salón jugabas con tus panas. No hay ninguna vergüenza. Buen fondo de pantalla, me ha molado. Seguimos. Gaming shit. Mucho color. Cajas apiladas. No, de hecho no. No son cajas apiladas. Es una estantería de plástico. Está bien. Doble estación, por lo que veo, ¿no? O sea, juegas con tu elfo aquí. Ilustración Andy. Estamos hablando. Seguimos. Está sacando todo el partido que puedes un portátil. Respetable. Fondo de cars, ¿no? Fondo de cars y un Mike Wazowski on deck. Con lo que podría ser un cuchillo, ¿verdad? Me mola el ratón gaming, la verdad. Mucha luz y tal, pero respetable. También os digo una cosa. Antes de invertir en periféricos, invertiría en un ordenador. Siempre he tenido teclados de seis pavos, ratones de seis pavos, la alfombrilla del banco, la alfombrilla de la empresa de seguros. Prefiero meterle esa diferencia de pasta a algo que pueda aprovechar mejor, ¿sabes? En este caso veo que tienes una Play y tal. De hecho, esto está conectado a la Play. El ordenador lo podías conectar a la tele también, si quieres gamear un poco de Minecraft con los panas. En general lo veo sólido. O sea, le está sacando bastante provecho al portátil. Míralo. Imagínate llevar a tu pareja esa pieza totalmente mata pasión. Mentira, bro. Demasiada luz le has metido. Mira, bro, literalmente le has metido tanta luz al flash que mira este haz aquí. Mira este haz, man. Es demasiado ya, bro. No puedo ni ver lo que tienes. Mi setup como programador junior suelo usar el TV como segunda pantalla de la laptop y mi recién iniciada colección de consolas con TV CRT. Me mola el colorín. Igual hay muy poca luz, ¿no? Te lo has montado guay, en verdad. Mítica tele para jugar juegos retro, ¿no? Y esto es un proyector. Es la Xbox. No tengo ni puta idea, gente. Nunca tuve esas consolas. Cuidado con poner mucho color azul, gente. Que el color azul revienta bastante. Mi setup son Franz Gio. Mítico. Green Enjoyer. Sonic. Que podía aguantar el móvil aquí, ¿no? Me mola esta figurita, la verdad. Tiene un poco de pincitas aquí. Gente, nunca he puesto el PC encima de la mesa. Siempre lo he puesto debajo de la mesa. No sé si es bueno hacer eso o no. Bro, casi no te cabe. ¿Por qué no bajas el PC de la mesa? Baja el PC de la mesa y friega los platos, man. Y la taza. Me pone nervioso esto. Cuidado con esto, ¿eh? Cuando te levantes, cuidado. Te vas a dar con la minga. En general, bien. O sea, cada uno hace lo que puede, ¿no? Está bien. ¿Por qué tienes la cum rag aquí? Tira esto ya. Tira esto, bro. Otaku. ¿Qué onda con ponerlos? Me mola la mesa, ¿eh? Se ve fina. Se ve fuerte. Has puesto el subwoofer abajo y me has puesto el PC arriba. O sea, no digo que los cambies. Abajo está bien. Échalo un poco para atrás. Pero... Pomme el PC abajo, gente. ¿O qué? ¿No os pone nervioso eso? El PC abajo junta polvo que flipas. Y arriba no. O sea, arriba no hay polvo. Todo lo que esté de cadera para arriba no acumula polvo. Es lo que me estás diciendo. Una pol, de hecho. ¿Dónde ponéis el PC? Ha ganado en el suelo con un 57%. Poco me parece. Saludos desde Uruguay. Zeta pequeño, pero después de mucho tiempo logré llegar a esto. ¿Tienes la pantalla conectada contra la pared? Eso es lo que he querido hacer yo siempre, tío. Montar la pantalla contra la pared. Es lo mejor que puedes hacer realmente. Quería haber puesto las pantallas contra la pared y la cámara contra la pared también. Pero como son de pladur, pues no lo puedo hacer. ¡Eh! Finalmensch. PC en el suelo, como debe ser. Y con su mantita. Si le pones alguna movida más para que respire bien por el suelo, ya te la marcas. ¡Juja! Pero es que le voy a estar dando patadas, bro. Pero mueves el ordenador para aquí. Muy de chill, full 2K, 144 Hz. Se ve ambiental. Las mesas grandes siempre cunden, gente. Puedes poner tu papelín, puedes poner tu no sé qué. Mi único problema con este setup, que no es realmente tanto problema, porque entiendo que está en una mesa aparte de la mesa grande, entonces no es tan grave. Pero igual bajar el portátil, el sobremesa. Tengo un spinner y una pantalla pequeña que me robé del super. No se puede apreciar muy bien por la foto, pero... Scary Movie Enjoyer. Mesa de tu tío, el que hacía muebles. Está bien. No hay ninguna vergüenza en ello. ¿Qué es esto? Perdón por el desorden, mi hermano me rompió el PC y bueno... ¿Esto qué es? Porque tu hermano juega aquí al lado. Entiendo que os habéis separado la mesa, ¿no? Y es como que, en plan, jugáis uno contra el otro a lo que sea. Y, claro, para no veros las pantallas, os ponéis esta movida, ¿no? Para que no se afecte y tal. Procesador desconocido. Eso, 12, el programa, 2 gigas de RAM, teclado y ratón, genéricos. Está bien. Y tengo que pasarle internet por el celular porque se dañó el ethernet. Le cayó un rayo mientras lo usaba. A ver, la silla se ve cómoda. En plan, no está mal del todo, supongo. Compro un ethernet, man. ¿Y este que va sobrado de pantallas o qué? Mesa de cristal, cabrón. Es que siempre apetece de vez en cuando hacer un... ¿Sabes? Y con una mesa de cristal haces eso y tienes que ir a urgencias de una. Yo no sé cómo vivís así. Buah, calamardo conceptual, además, ¿no? Aquí está. Has pillado todas las pantallas que has podido, ¿no? O sea, todas las pantallas que ha usado tu primito, tu tío. Las has seguedado todas y has dicho, no, 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 no. Tengo tres pantallas, voy a usar tres pantallas. Y las has puesto como has querido. Setup de speedrunner. La peña que colecciona retro para jugar. No como yo, que soy un cretino. Se compra su televisión de tubo para jugar a los juegos retro, ¿verdad? Mario 64 Japanese, ¿eh? Te lo has montado que flipas, man. Muchas cosas, pero siempre con orden. Quien no sepa que tengo 26 va a flipar con todo lo que haya en la foto. Esto es un... ¿Qué es esto? Y esto es Yugi. ¿Cómo se consigue un Charmander Mamao? Me lo compro ahora mismo. Aliexpress. Joder, nunca he pedido Aliexpress. Setup Universario y Nintendo Enjoyer. Joder, esto está guapo, en verdad, ¿eh? Esto, ¿de dónde coño lo ha sacado? Portátil Dude. Pantallita contra la pared de puta madre. La alfombrilla de mi abuela. Está bien. Me molan las figuritas que flipan. Y mira que yo no soy mucho de figuritas, la verdad. Hay un problema claro aquí. Ya lo hemos hablado. Aquí programas, ¿no? Con el laptop y te lo llevas al curro y tal. Cuidado que casi me banean de Twitch. Por ahora tengo esto XD, estoy en proceso de cambiar la laptop y mudarme. No tengo sobremesa, la uni. Humilde. Ahí, representan la family. Todo bien. PS4, un deck. Y aquí un poco de guitarritas, ¿no? Por lo que veo. Está finísimo. Y tienes tus bambas aquí. Para oler un poco a obo, ¿no? Mientras haces tus moviditas. Valdita un deck. Para poner tu perfume. Para cuando entra tu madre en la habitación. Que no huela demasiado a obo. Lo entiendo. Y se tapa humilde. Bro, ¿te han baneado de Twitter o qué? Me gusta mucho la ventana con las enredaderas. Es que este es mi setup, tal cual, gente. Main pantalla. Pantalla secundaria. ¿Y qué es esto? ¿Qué coño es? Botellita de licor de algo, ¿no? Las plantitas son de mucho rosa para mi gusto. Pues no soy muy rosa dude. Pero lo respeto. Recomendación. Muévase. Este coso para aquí. Y ya le queda fino, 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 fino. Aquí va el mío, ojalá no se note que es un mueble y no un escritorio que ocupe un cajón dado la vuelta para jugar. Si se preguntan por qué, no sé dónde pondría el mueble si me compro un escritorio. Cabrón, pues lo pones aquí. Si solamente necesitas una tabla. Eso es todo. A ver, gente. Para toda la peña que tenga muebles de shit. Dices, bro, realmente me interesa cambiar de mueble. En plan, estoy hasta la polla de mi mueble de PC y tal. Quiero cambiarlo. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué soluciones hay? No te tienes que comprar una mesa gaming, bro. Puedes ir a, inserta tu tienda de bricolaje local. Te pillas una tabla. Le pillas una tabla, man. Eso es todo. Una tabla. En Ikea hay tablas. Y dos caballetes. Ya está. No necesitas más. O sea, todo lo que sea. Aparte de eso, es sobreinvertir. Solamente necesitas una tabla que aguante y ya está. Tiene una puta víbora aquí, gente. Vaya, bro. O sea, con todo el respeto. Yo soy un guarro también. No te digo que no. Pero, man. El teclado. O sea, quieren decir, estas mierdas ocupan... Se llenan de shit, ¿sabes? Yo lo entiendo. Pero el teclado, bro. Vas a pasar una foto para el stream. Estamos viendo 60 personas aquí, man. Guau, vaya pantallaco le has metido aquí, man. Y con el portátil. Estás poniendo ya pantallas en pantallas en pantallas. A mí esto me da un poco de toque. Y además tienes pelo, bro. Afeítate. Arrápate el pelo. Eso ya para empezar. Te está ocupando mucho espacio el pein encima del escritorio. No me mola la movida. Y aquí tienes el mueble de tu abuela. Entonces, entiendo que lo que haces es... Juegas a tu videogame y tal. Juegas aquí en la PC. Haces aquí tu currito. Tu portátil y tal. Buen sistema de almacenamiento de auriculares, la verdad. La mitad arriba y la otra que cuelgue. Esto es una Wii U. Y aquí tienes tu pantalla para viciar, ¿no? Y probablemente la cama del otro lado. Está Messi de cojones, bro. O sea, está bastante... Aquí hay que trabajar un poco, man. Primero, pon el cajón que falta. No me digas que lo has perdido, bro. Los cierras bien. Todo firme. Y me vas ordenando las cosas. O sea, el portátil para la mesa de tu abuela. No me pongas cosas aquí. No me pongas pantallas delante de pantallas. Hay que empezar a taladar las paredes. Me mandas esta pantalla, la descuelgas de aquí. Esta pantalla de aquí. Mueble empujado contra la pared. No me pongas todo lo eléctrico aquí, man. Que de un pisotón vas a apagar todo el ordenador, cabrón. Ahorita estoy laburando por eso la laptop. Never mind. Tenía razón, ¿no? Está perfecto. El mío setup conseguido con el mío sudor de la mía frente. Fin. Perfecto. Pece en el suelo. Movidas para acelerar y frenar. Perfecto. Los altavoces detrás de las tal no es lo mejor. Recomendación personal. Taladrate las pantallas contra la pared, bro. Tienes gotelé. Seguramente las pantallas, las paredes sean buenas. Te va a ahorrar mucho espacio. Pero se ve clean en general, ¿eh? Ningún tipo de problema, la verdad. Y veo que tienes aquí tu rollito de poner los altavoces. No como el men de antes, que no tiene el rollito y se lo monta igual ahí en el aire tirado. Ah, y tiene otros aquí. Encima de la pantalla. Jujamodo madre. Fino. Comida apetitosa, además. El pece al suelo. Veo que buena iluminación y tal. Tiene un brazo de micrófono agarrando un brazo de micrófono agarrando el micrófono. Ya, la verdad es que es un poco raro este. Es como muy largo, ¿no? Claro, aquí se nota la movida. Está bien. Y además comer rico. 10 de 10. Seguimos. Es que es esto lo que vengo buscando. Main monitor. Monitor secundario. Y ya está, no tiene más. Es perfecto esto. Un poquito más para adelante los altavoces. Ya está. Todo en verde, de puta madre. Fino. PC en el suelo. Incluso lo puedes... Claro, es que si no, no abres la puerta. Póntelo aquí. Es una laptop y tal, pero... Ahí están las consolitas. PS One pequeña. PS2. La NES. Es que hay muchas versiones de la Super Nintendo, ¿no? Yo nunca la tuve. Es americana. Nintendo 64. Y mira la cartuchada. Espérate. Killer Instinct. Vaya juego. Claro, esto es de Super Nintendo. Qué putada que no se vean estos juegos, tío. ¿Cuál es el point de sacar la foto así? Si no puedo ver los juegos, man. Donkey Kong Country. No me voy a esforzar en mirar más. Humilde, pero honesto. Bro, ¿cómo vas a tener Funko Pops encima de la mesa? No me gustan. No me gustan los Funko Pops. Y además Steam PC encima de la mesa. Nah. Pensaba que era roña esto, ¿eh? Pero es un mapa del mundo. Igual es un mapa del mundo hecho con roña. Cuidado. Vaya mierda el setup, ¿no? Seguimos. 10. No solamente tiene un ratón, también tiene un gato. Pido perdón. PC al suelo. Está el gato mirando para el PC y está diciendo, man, ¿quieres poner ese puto PC en el suelo de una puta vez? Base de operaciones, el rincón del admin. Ahora incluye asiento irrompible y escritorio de gran verticalidad y aerodinámico por solo 240 simoleones en la última expansión. ¿Por qué tienes dos PCs y una pantalla nada más? O sea, Windows 95, type dude, lo entiendo. Entiendo el meme. Tienes el subwoofer arriba. Tus vecinos se gozan en escuchar tus canciones. Pero, ¿por qué tienes dos PCs? O sea, ¿cuál es el PC bueno? Y aquí, ¿qué te has hecho, man? ¿Qué has hecho aquí? Aquí has quemado cosas. Ok. Este está chiquido, pero cumple su función. Claramente era una verga. Claramente era una verga esto, ¿verdad? Espero que no te moleste el micrófono. Un saludito para el Yuya. ¿Qué pasa con el micrófono? ¿El micrófono está bien? Con todo el respeto y que no te parezca mal lo que te voy a decir. Que no te parezca mal porque no va con intención de ofender. Pero eres un hijo de puta. Pero, ¿cómo vas a...? O sea, soy team PC en el suelo. ¿Me vas a poner...? No me vas a poner el PC en la mesa. Me vas a poner el PC en una balda encima de la mesa. Ahora, mira, no quiero saber nada de este men. ¿Cómo vas a poner el PC en una balda, tío? Me quiero cortar los huevos. En serio, hay tanta peña que tiene el PC en una balda. Bro, realmente tienes un cuadro mío aquí. Has hecho una captura mía con el rollo de las llamas encima y lo has impreso y lo has pegado encima de tu tal. Mira, bro, te hago una patisola. ¿Qué es esta chica? Realmente, y el man sale... Esto es fake, ¿no? Gente, ¿alguien me puede confirmar si esto es fake? Porque el suelo se ve como muy limpio, ¿sabes? Y realmente no se sabe dónde está la pared ni dónde está el suelo, ¿no? Fino. Retiro lo dicho. Hay un problema serio. Estoy viendo aquí. Por ocho pavos te pillas un mueble. Tienes pantallón. Tienes PS5. Dos mandos. Probablemente juegas con tu elfa aquí. Bro, no seas cutre. Cómprate un mueblito que cuestan nueve euros. Ocho, nueve euros. Y lo subes un poco, man. Está tu elfa así. Está tu elfa así jugando, bro. Vale, lo voy a dejar por aquí, gente. Lo voy a dejar por aquí antes de que me salga una verga. Cada vez que scrolleo para abajo es... Definitivamente creo que no se puede superar este setup, la verdad. Lo voy a dejar por aquí. Además tiene una Dreamcast. Poco a juego. Si les ha gustado, dejen su like y tal. Entiendo que ha habido muchas... En plan, que me habéis pasado muchas fotos, pero da pa' lo que da. O sea, no puedo verlas todas, gente. Gracias a la peña que me mandó fotitos y tal. Agradecido. Espero que se lo hayan gozado. Tal. Tal.